Tantos idiomas y Ricardo Peláez decidió hablar con la verdad Lo que reveló Ricardo Peláez, digo, no era Era un secreto a voces, digámoslo, ¿no? Pero él hasta le pone nombre y apellido A Ricardo Peláez en este canal le hemos dado con todo Pero en esta sí se voló la barda por Está de aplausos, ¿eh? Lo que dijo Ricardo Peláez Y es la verdad, así pasan las cosas Descubrió Ricardo Peláez cómo se manejan en Boca Juniors Cuál es la estrategia de Boca para llevarse a lo que Boca quiere Técnicos, jugadores, directivos Así se manejan No es un señalamiento, no es una acusación Así es, así es cómo se maneja el mundo Boca Y me parece que así se la están jugando también a Fernando Gago Quédense y les cuento de qué se trata Antes que cualquier otra cosa Bienvenidos a Fútbol con Cerebro Donde tenemos las últimas noticias de las chivas Todos los días de la semana noticias de las chivas Un fútbol con cerebro Y en mi otro canal, el podcast de Chema Garrido Aquí mismo en YouTube Te invito a que te des una vuelta Donde estrenamos este pasado lunes El capítulo número 21 Con Ricardo Magallán Quien nos cuenta en su etapa como reportero Tremenda anécdota La golpe estando enfrente de los reporteros Se la sacó Así como lo oyen Y ahí está la historia Aquí les dejo el enlace en la parte de arriba Así que les invito a que se queden con nosotros Aquí en Fútbol con Cerebro Y que vayan también al podcast de Chema Garrido A escuchar esta historia Gracias por acompañarnos Ricardo Peláez Revela la estrategia de Boca Para llevarse jugadores Directivos, técnicos Todo lo que quiere Y todo lo que se le antoja Quédense hasta el final Ya se los decía Habiendo tantos idiomas Ricardo Peláez decidió hablar Solo con la verdad Boca Junior se quiere llevar A Fernando Gago No es de que No hay negociaciones Hasta el momento de grabar este video No hay una sola negociación Ningún acercamiento De Boca con Chivas Para pagar la cláusula de rescisión Creo y me imagino Que le van a apostar ¿Cuál es la estrategia de Boca Para llevarse a los jugadores? Para llevarse a los A lo que quiere En este caso al técnico Esto dijo Ricardo Peláez En ESPN En las últimas horas Escuchen Él dice lo que él vivió Así se le aplicaron a él Así llegaron estos dos jugadores A decirle Por favor Boca me habla Escuchemos lo que dijo Peláez Para mí Para mí Es todo manejado O sea la lectura es Es una manera de presionar a Guadalajara Yo te lo digo Por experiencia propia O sea Benedetto Y Marcón en Cruz Azul Llorando en la oficina Es que me quiere Boca Y traigo tatuado El escudo de Boca Y es mi sueño dorado Y así es una práctica Totalmente normal De Boca Enamorar a 40 Y ya que llega el este A ver tú Tú y tú Y vengan para acá Pero es recurrente O sea es torneo Tras torneo Entonces creo que el Guadalajara O tendría que tener seguro Al técnico O tener ya un plan B Establecido Para darle libertad Al técnico Que se vaya Y quién va a venir Me parece muy poco tiempo Lo que falta Para que no haya Ni una ni otra Es así No hay ciencia Eso le ha puesto a Boca Como es un equipo De gran tradición Un equipo sumamente querido Un equipo añorado Por todos los que han pasado por ahí Por los que han salido De esa institución Por supuesto Te hablan Y te quieres ir de cabeza Y te avientas Como cuando te habla la ex Dice oye Hay casa sola ¿Cómo ves? No pues ahí va uno Bueno no Uno no Pero otros Y ahí van Te habla la ex Oye pues vente Y ahí van Así Así es Boca Juniors Para los argentinos Con River Pues Boca, River Así pasa Una estrategia Que en el fondo Dices Bueno está bien Es el cariño El amor Contra eso no se puede hacer nada Sí El tema es cuando Le apuestas A esa parte del sentimiento Para evitar pagar Lo que se tiene que pagar Que es una cláusula De rescisión La cláusula Está muy clara Si Boca Quiere llevarse A Fernando Gago De Chivas Uno sobre otro Dos millones de dólares Y nada de que No es que me habló Boca Nada de eso señor Ahora Gago se quiere ir Que Gago la pague Y después se arregla Con Riquelme Ya será bronca de él Ese es el precio Que hay que pagar En este tipo De circunstancias A la familia Vergara Le vale Si lo busca Boca Si lo busca El Zapatero CFC O si lo busca El Rementolatum Rayo O el Shakhtar Donesco El que sea El que viene Lo quiere Paga Y se lo lleva Así de sencillo Hasta ahora La última información Es de que Bueno pues La gente de Guadalajara Está a la espera Fernando Gago En las últimas horas Se sentó A hacer un Zoom Con Juan Román Riquelme Para Conocer las intenciones Por supuesto Que si Fernando Gago Se sentó a hacer un Zoom Con Riquelme Es porque tiene el interés Si en el Zoom Le dice Te agradezco el interés Pero yo estoy acá Con Chivas Ahí se acaba todo El tema es que La negociación avanzó Para Gago Le interesa Y ahora están En la parte de ver Cómo se resuelve Esa parte Si ¿Quién lo va a pagar? Si lo paga Boca O lo paga Gago O a ver cómo le hacen Pero Esa cláusula Se tiene que pagar El rumor Está cada vez Más fuerte Y esa versión La hemos conocido también Fernando Gago Puede ser Que el sábado Dirija Su partido Contra los rojinegros Del Atlas Agarra sus maletas Y se va de regreso A su país ¿Se acuerdan Lo que pasó Hace exactamente Un año Estaba Como técnico Pauno En la antesala De un Chivas Atlas Y salió Lo de la Almería Y ya estaba todo Ya estaba todo hecho Al final del día Decidió El técnico Servio Quedarse Igual se fue Al final de año Pero se está escribiendo La misma historia Chivas va caminando Por el mismo Caminito Que ya recorrió El año pasado Veremos En qué termina Esta historia Gracias como siempre Por acompañarnos Esto es Un Voy con Cerebro Como siempre Con las últimas Noticias de las Chivas Gracias por tus likes Por tus comentarios Por suscribirte Por activar las notificaciones Y por compartir Como siempre Este contenido Un abrazo muy grande Nos vemos como siempre En la próxima Gracias por Estar al pendiente Gracias por sumarse A esta comunidad Los invito a que me acompañen También en las redes Donde también tengo Actualizaciones Respecto a toda esta Situación En Instagram En ex José M. Agarrido Ahí los espero Como siempre Nos vemos En el próximo video Gracias Gracias como siempre Por acompañarnos Nos vemos En la próxima Pásenla muy chido Hasta luego Nos vemos un poco más tarde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!